Nuevamente esta mañana empezó a registrarse la precipitación de más nieve en la ciudad, en tanto las autoridades municipales mantienen la alerta naranja aplicada desde ayer por la mañana. Poco después de las 8 de la mañana de hoy, la nieve empezó a registrarse después de varias horas de tregua. La víspera de Nochebuena transcurrió con la presencia de nieve y temperaturas bajo cero, que muchos aprovecharon para divertirse. Pero autoridades de protección civil y salud exhortaron a la comunidad a prevenir para disfrutar la época en familia. De acuerdo al último reporte durante el invierno 2011-2012, se han reportado 56 personas por intoxicación con monóxido, dos con gas butano, una con hipotermia, una con quemaduras y cinco personas que fallecieron. Esto lo dio a conocer Héctor Puerta Rincones, titular de la jurisdicción sanitaria número 2. De acuerdo a la alerta preventiva de protección civil, las temperaturas congelantes se esperan durante los próximos días, por lo que Efraín Matamoros, titular de la dirección, alertó a la comunidad a dar un buen uso de los calentones y siempre estar pendiente de la familia, como lo dice el teniente Lara. La principal recomendación que sea es mantener bien ventilado el cuarto donde está el calentón, de preferencia abrir dos ventanas para que haya circulación del aire. ¿Qué sucede cuando tienen las calefacciones? Es el mismo problema. Mientras consuma gas, todo aparato produce monóxido de carbono, ya sea en mayor o en menor cantidad, pero siempre se produce monóxido de carbono. Entonces es preferible tener todas las casas donde haya calentón o calefacción que estén ventilados. Entonces no necesariamente solamente con los calentones de radiante. No necesariamente, mientras incluso las estufas o cualquier tipo de calentón que queme gas, gas natural o butano te va a producir monóxido de carbono. ¿Cuáles son los servicios que más prestan? En esta época son las fugas de gas. Las fugas de gas, sobre todo en los tanques pequeños de 10 kilos que usan los calentones españoles, que se sobrecargan. Se da la recomendación de que esos tanques pequeños los carguen a un máximo de 16 litros o aproximadamente 80 pesos. Es su capacidad, no echarles más. Desde la colonia Emiliano Zapata, Jaime Torres y Omar Limón, en La Información.